Estamos en la residencia de la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas porque esta semana pues comienza con una actividad muy intensa por parte del presidente Juan Manuel Santos quien precisamente en el marco de esta asamblea de Naciones Unidas pues en una agenda bien pero bien apretada y lo más importante es que también está en esta mañana de lunes con nosotros el presidente Juan Manuel Santos. Presidente muy buenos días y bienvenido de nuevo a Agenda Colombia. Buenos días y muy complacido de estar aquí con todos los televidentes con ustedes en este programa. Bueno presidente, ¿qué puede hacer un presidente toda una semana aquí en Nueva York? Antes le contamos a los colombianos qué es lo que usted va a hacer en Nueva York esta semana. Pues estos cinco días que hoy comienzan son cinco días muy intensos porque hay muchos temas donde Colombia está jugando un papel muy importante y donde hay un gran interés por Colombia. El primer tema es el tema del cambio climático. Hay una gran cumbre sobre el cambio climático donde hay una invitación del secretario general a que participe Colombia activamente como ha venido participando en la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el cambio climático. Ahí Colombia debe jugar un papel importante porque somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático pero al mismo tiempo somos de los países que menos contribuimos al cambio climático y eso nos da una especial autoridad moral para discutir y participar en este tema. El segundo tema es el tema económico. Colombia está siendo vista como una verdadera estrella fulgurante en un mundo donde la parte económica está cada vez más en entredicho. Una región que está teniendo problemas en la última semana han revisado las expectativas de crecimiento en la región hacia abajo. El único país que está con un cambio de tendencia o con un cambio en las perspectivas positivas es Colombia. Entonces hay mucho interés sobre por qué y qué estamos haciendo en Colombia. Y por supuesto, por supuesto está el tema de la paz. El mundo está viviendo un momento muy difícil. Hay guerras en varios sitios, confrontaciones y problemas en la mitad del mundo y Colombia se ve como un país que está resolviendo sus problemas, resolviendo sus conflictos y eso es algo que está teniendo mucha atención por parte de la comunidad internacional. O sea, son esos tres temas, pero surgió uno adicional que me obliga a quedarme un día más. Yo estaba dispuesto o previsto para devolverme el jueves, me va a tocar devolverme el viernes, porque el viernes por la mañana el secretario general y el vicepresidente Joe Biden han convocado una cumbre a nivel presidencial y me han dicho que por favor quieren que Colombia esté y también tenga un papel preponderante y es el tema de las misiones de paz en el mundo. Ahí hay dos tipos de países, los países que financian esas misiones de paz y los países que ayudan con las tropas, con soldados y policías. Y Colombia tiene como meta convertirse en un país que puede proporcionar fuerzas, fuerzas armadas, soldados y policías en esas misiones de paz hacia el futuro. Lógicamente que antes de que concluyamos nuestro conflicto armado interno, eso no va a ser posible. Pero sí podemos desde ya comenzar a pensar en cómo vamos a prepararnos para participar como un país, digamos, muy proactivo en la participación de esas misiones de paz. ¿Se puede saber qué países van a participar, presidente, en ese evento del viernes que obliga a ustedes...? Son varios países, los países que financian y los países que proveen, hay países que tradicionalmente, Chile, en el caso de la región Chile y Uruguay, son dos países que usualmente han participado en las misiones de paz, pero están pidiendo mucho que sea Colombia la que también prueba por una cosa muy importante y que debe ser motivo de orgullo para nuestros soldados y policías. Están diciendo en todas partes que las mejores fuerzas armadas de toda la región y muchas veces de todo el mundo, porque nosotros hemos logrado acumular tristemente, por razones del conflicto, una gran experiencia. Tenemos unas fuerzas armadas muy bien entrenadas, tan entrenadas están, que algunos países árabes están llevando algunos de nuestros oficiales y de nuestros soldados y por eso hay un gran interés en que nosotros podamos participar y eso es un gran logro y un motivo de orgullo para nuestros soldados y policías. Presidente, usted en el próximo minuto ya sale a comenzar su agenda, tiene el primer encuentro con el Secretario General de Naciones Unidas. Ese encuentro y después viene ya el trabajo de los equipos, ¿qué pretende en esa reunión? Este encuentro es muy importante, es con el Secretario General y todo su equipo. Estamos dos de los negociadores, Sergio Jaramillo, el Comisionado de Paz, y el General Naranjo que va a estar encargado del post-conflicto y algunos de nuestros funcionarios discutiendo y trabajando con Naciones Unidas para que ellos nos digan cómo ellos pueden ayudar en el post-conflicto, qué tipo de papel pueden jugar para que nosotros decidamos si juegan o no juegan y dónde juegan en la implementación de los acuerdos y en el post-conflicto. Eso es un trabajo que hay que hacer desde ya porque eso requiere mucha preparación, mucha financiación y por eso entre más pronto comencemos a diseñar ese proceso, mejor. Llaman la atención mucho en esta agenda, presidente, los foros económicos que hay, está Bloomberg, está el Cónsul de América, está Harvard. ¿Por qué ese interés por la economía colombiana? Usted lo comentaba al principio, pero el hecho de que usted venga a Nueva York y esté invitado a tanto foro. Colombia está de moda en materia económica y también en materia de paz. Y está de moda porque los indicadores económicos fundamentales de Colombia son muy positivos, los más positivos de toda la región americana. Y no solamente eso, sino que esos indicadores económicos positivos se están traduciendo en indicadores sociales muy positivos, porque de nada sirve tener una tasa de crecimiento alta si eso no se traduce en mayor bienestar para la sociedad. Y eso es lo que está atrayendo, cómo es que estamos haciendo nosotros para que Colombia, en medio de las dificultades, en medio de un conflicto armado, esté dando esos resultados. Y eso es algo que la gente quiere oír y por eso nos han invitado a muchos de los foros. Y aprovechando este programa, John Jairo, yo diría a los colombianos lo siguiente. Ayer hubo un evento muy simbólico, muy bonito. Ayer era el Día Internacional de la Paz. La esposa de John Lennon, Yoko Ono, le cedió ayer sus derechos de una canción que toda mi generación oyó mucho tiempo, de John Lennon, que se llama Imagínense, Imagine. Esa canción lo que dice es imagínense el mundo en paz. Y yo quiero aprovechar para decirle a los colombianos, imaginémonos cada vez más Colombia en paz. Lo que se haría Colombia sin odios, sin resentimientos, con todo el mundo reconciliándose, lo que sería nuestro desempeño económico, nuestro desempeño social. Inclusive la semana pasada hubo un estudio de la Universidad de los Andes que yo quiero resaltar, de cómo, según la universidad, son creo que cinco o seis economistas que hicieron un estudio muy profundo los dividendos de la paz en materia económica, que son muy grandes. Y en materia social, en materia de lo que significaría para millones de familias que ya dejen de ser desplazadas. O sea, imagínense a Colombia en paz. Aprovecho eso porque fue que ayer me llegó al fondo del corazón esa campaña de la paz por el mundo y el gesto de Yoko Ono con su canción de John Lennon que todos escuchamos. Pues precisamente, presidente, esas cifras económicas y indicadores sociales, pues la semana pasada se conocieron muy buenas noticias, a la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y también Colombia, no solo en fútbol, tercer lugar, sino también en crecimiento a nivel mundial en el primer semestre del año, ¿no? En fútbol estamos en el cuarto lugar. No, la FIFA revisó al tercer lugar. Ah, nos subió al tercer lugar, presidente. Bueno, pues estamos también de terceros en crecimiento económico en el primer semestre. Estábamos de segundo en el primer trimestre. China-Colombia. En el segundo trimestre, entonces sumados, o sea, los seis meses, Indonesia se nos coló ahí en el segundo y quedamos de tercero, pero ser el tercer país a nivel mundial, eso es una maravilla. Ahí el gran reto es poder mantener esa tasa de crecimiento y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, presidente, y es por eso que hay tanto presidente, CEO de grandes empresas buscando una cita cuando sea aquí en Estados Unidos, imposible atender todas las invitaciones, ¿no? Pues sí, me ha tocado escoger a los que yo creo que son más importantes de atender, atraer inversión para generar más empleo, pero sí, Colombia está teniendo un gran interés por parte de los inversionistas, las grandes compañías están viendo cada vez a Colombia como una oportunidad. lógicamente, quiere saber del propio presidente cuáles son las facilidades, qué es lo que Colombia tiene previsto hacia el largo plazo, porque nadie pone su plata y su capital en un país donde no tenga seguridad de tener un ambiente favorable. presidente, mañana está el tema de la cumbre del cambio climático, el mensaje de Colombia, ¿cuál va a ser? ¿Va a tener usted alguna propuesta? ¿Si podemos anticipar algo aquí en la agenda de Colombia hoy? Pues no, no nos chiviemos, pero es un mensaje de sentido común. Colombia está contribuyendo y estamos poniendo en marcha unas políticas muy responsables desde el punto de vista de cambio climático y que el mundo entero tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, porque si seguimos como vamos, el planeta se va a desaparecer, porque es que si el clima sigue cambiando, sigue calentándose el mundo, pues se van a desaparecer las fuentes de agua, en el caso colombiano, nuestros nevados están en vía de extinción, de aquí a 15 años, si acaso va a quedar uno, la Sierra Nevada de Santa Marta va a dejar de llamarse Nevada, la Sierra de Santa Marta, eso es dramático y eso es que Colombia no está contribuyendo al cambio climático, entonces sí queremos hacer un llamado al mundo entero, a los países que están contribuyendo al cambio climático, que esto tiene que tener una acción mucho más drástica de la que hasta ahora el mundo ha tenido. Presidente, hemos repasado el tema de empresarios, foros empresariales, de inversionistas, pero también usted tiene una agenda muy nutrida en bilaterales, reuniones bilaterales con otros países, también tengo entendido que hay mucho interés de muchos presidentes por reunirse con usted. Hay muchas reuniones bilaterales con presidentes, primeros ministros europeos, el primer ministro italiano, el primer ministro holandés, la reina máxima que es además y por eso está interesada y es que es una de las grandes promotoras de la inclusión financiera para que los pobres tengan acceso al sistema financiero como vehículo para salir de la pobreza y en Colombia también hemos logrado en eso un avance muy importante, tenemos por ejemplo el presidente de Sri Lanka que me ha pedido que le explique cómo nosotros hemos logrado esa reconciliación a través del programa de reintegración, eso cómo funciona, ellos están en problemas en ese sentido, en fin, hay mucho interés, parte de muchos presidentes sobre lo que está sucediendo en Colombia. Tengo entendido que también después de su encuentro con Mackie Moon hay un encuentro con Tony Blair y con Shimon Pérez, ahí que más que te llama mucho la atención esa. Pues eso son casi que reuniones rutinarias, yo siempre Tony Blair, Bill Clinton, Shimon Pérez, nos reunimos para un poco actualizarnos, Shimon Pérez es una persona que tiene una sabiduría especial y que sus consejos sobre, quiero contarle cómo va el proceso de paz y que él me diga, me dé consejos sobre cómo ir administrando esta etapa que es la más difícil, el que piensa, él ha tenido una experiencia de enormes premio Nobel de paz y escucharlo es siempre para mí un gran deleite intelectual. ¿Y qué decir presidente de las entrevistas y las citas con los medios de comunicación? Si por el lado de empresarios y presidentes hay mucha motivación por el lado de los medios, es impresionante. Eso es parte de estas reuniones, parte importante, que los medios de comunicación, que el mundo conozca lo que está sucediendo en Colombia y qué bueno que el mundo esté interesado en Colombia, porque hace algunos años, pues aquí nadie lo entrevistaba al presidente de Colombia, nadie le pedía citas, nadie le... Era como una reunión que venían ahí un par de días y echaban su discurso y se volvían. Hoy Colombia está en el centro de la acción a nivel internacional y eso es muy positivo, muy positivo porque en todas esas instancias se toman decisiones que tienen que ver con nuestro bienestar, con nuestro futuro y en la medida en que nosotros podamos participar y tener influencia en esas decisiones, pues nos va a ir mejor. Ya para terminar, presidente, en el discurso del jueves, ya su participación en la Asamblea como tal de Naciones Unidas, ahí va a girar en torno a qué, presidente, va a contarle al mundo el tema de los avances de la paz, ¿en qué va a centrarse ese discurso, presidente? Ese discurso, pues el tema principal es la paz, por supuesto, porque estamos llegando a un momento crucial donde el apoyo de la comunidad internacional se vuelve cada vez más importante. Eso que quede claro para los colombianos y para la comunidad internacional, que además hace un contraste con lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y también un llamado a que el tema del narcotráfico, porque el año entrante, en el año 2016 va a ser la gran Asamblea General Especial para el tema del narcotráfico, es un tema que nos concierne a nosotros muchísimo, que hemos venido estimulando la discusión sobre ese tema, pues que ya es hora de que comencemos a concretar propuestas en torno a ese tema, que es un tema que a todo el mundo le concierne. En el tema de los apoyos, presidente, con los que usted se va a reunir, ¿es gente que le ha manifestado el apoyo al proceso de paz o usted va a hacer esa pedagogía precisamente para ir acumulando más apoyos? La comunidad internacional ha venido ofreciendo apoyo y realmente este es tal vez el primer caso en Colombia de un apoyo casi que unánime por parte de la comunidad internacional, pero entonces ya llegó la hora de decir, ¿y ese apoyo en qué se traduce? O sea, ¿cómo es que ese apoyo se va a concretar? Algunos es apoyo político, otros es apoyo financiero, ¿qué tipo de apoyo? Y eso es lo que tenemos que comenzar a aterrizar. En el caso de la reunión con Banco Humanos, ¿van a mirar el tema de víctimas? Porque recuerde que él estuvo en Colombia cuando se sancionó la ley, ¿hay un tema de revisión de pronto? ¿Quién quiere estar interesado? Naciones Unidas ha venido participando directamente en todo el proceso, inclusive Naciones Unidas y la Universidad Nacional son los encargados de escoger las víctimas que van a La Habana, entonces ellos están muy enterados de todo este proceso, simplemente agradecerles la ayuda que han venido prestando y ver, como le dije, cómo es que Naciones Unidas puede ayudar, qué tiene para ofrecer y qué nos interesa, dónde nos interesa que Naciones Unidas participe y dónde no, y eso es lo que hay que comenzar a discutir. Bueno, Presidente, muchas gracias por estar en la agenda Colombia y ese mensaje final a los colombianos, Presidente. No, simplemente que a los colombianos aquí estamos trabajando para que Colombia siga teniendo cada vez más espacio en el escenario internacional, un mundo cada vez más globalizado y debemos sentirnos muy orgullosos que Colombia está de ejemplo en los temas principales que se están discutiendo a nivel internacional, en el tema económico, en el tema de la paz y en el tema de cambio climático. Eso es algo muy importante para el país que además tiene repercusiones positivas para el bienestar de los colombianos porque en la medida en que esas decisiones que se tomen a nivel internacional nos afecten positivamente, pues eso es bueno para Colombia. Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. Y pues bueno, le recuerdo que a través del sistema informativo del gobierno estarán ustedes en el transcurso del día siguiendo minuto a minuto todo lo que sucede con esta gira del Presidente Juan Manuel Santos, esta visita y su participación en la Asamblea de Naciones Unidas.